Hola queridos amigos de libros, sabiduría y secretos. Busca algo de comer y beber, y mientras me escuchas relájate y disfruta. Capítulo, definiendo a alfa. Entiendo por qué los chicos, tanto de la variante de la píldora roja como de la azul, tienen problemas para usar los términos alfa y barra diagonal o beta, dependiendo de la perspectiva. Los términos que son categóricos acerca de en que tiene que invertir a alguien nos hacen sentir incómodos. Es mucho más cómodo poner esos temas en entendimientos más objetivos porque cuando somos objetivos sobre ellos no podemos evitar preguntarnos, o dudar, de nuestro propio estatus dentro de esa definición. Los términos objetivos están muy cerca de los absolutos dependiendo de quién haga la definición. Desde una perspectiva generalizada, creo que los términos alfa y beta son buenos puntos de referencia para evaluar las características que las mujeres encuentran excitantes y atractivas en los hombres, tanto para las estrategias de apareamiento a corto como a largo plazo. Sin embargo, creo que más allá de estos términos convenientes, los hombres deben ser más realistas sobre cómo se aplican a sus propias autoimpresiones en contraste con la forma en que las mujeres interpretan las señales alfa y beta que exhiben. Para que conste, en algunos momentos de mi vida he sido personalmente el peor beta, la idiota estrella de Rock Alpha, y el fuerte, pero menos, padre y marido alfa. Así que es con esto en mente por lo que creo que los chicos no deberían creer que sus astros han sido fijados y que nunca estarán a la altura del estándar de la manósfera de alfa. La razón por la que tantos tipos se empeñan tanto en lo que define a un alfa es generalmente porque no encajan muy bien en esa definición general. Así que es una defensa lógica del ego para hacer de la necesidad una virtud y redefinirla para adaptarse mejor a sus propias condiciones. Es exactamente la misma dinámica que el debate sobre apariencia vs juego. El juego tiene prioridad para los que no tienen apariencia y viceversa. Una definición personal de que es alfa se convierte en lo que afecta a las fortalezas de un individuo y las mujeres que no pueden apreciarlas, es decir, todas, son relegadas a ser mujeres de menor calidad. Las uvas agrias son agrias, pero deductivamente tiene sentido. Queremos ser la encarnación de lo que sabemos que es atractivo para las mujeres y los demás. El mayor bobo beta que conoce se cree que es alfa, porque todas las mujeres que ha conocido le han definido y afirmado que ser beta es lo que las mujeres quieren. La ética de alfa El problema entonces es mirar a la definición objetivamente. Desde una perspectiva objetiva es difícil vernos a nosotros mismos como si no estuviéramos a la altura de un ideal alfa. Por lo tanto, se convierte en el primer motivo para poner en duda la idea de ser alfa. ¿Es por lo tanto un concurso de meadas entre hombres inmaduros? ¿O no? Hay mucha evidencia observable y comprobable de que muchos de los llamados rasgos alfa provocan comportamientos muy predecibles, deseados y favorables, normalmente señales de reproducción, en las mujeres. Desde una perspectiva de psicología evolutiva, alfa es una persona sin principios, tan eficientemente insensible e indiferente como su contrapartida femenina, la hipergamia femenina. Así pues, ¿la definición se mueve en un terreno moral ambiguo, es ético ser barra diagonal actuar alfa? Ser alfa implica que necesariamente te elevas por encima de un cierto grado de mediocridad común dependiendo del contexto, si lo haces como un tipo de hot chicks beat out chevacs. Como como un perfecto caballero honorable es irrelevante, aún así te posicionas por encima de otros tipos. Hasta cierto punto esto es egoísmo o implica una autoimportancia que cuestiona los principios morales. En este punto también debo añadir que las mujeres nunca dudan de sí mismas por motivos morales para superar a su propia competencia en el mercado sexual, solo lo hacen encubiertamente y con una sonrisa educada, sin la carga de las dudas éticas. La hipergamia es su propia excusa. La selectividad alfa. Y eso nos lleva al fin subjetivamente deductivo de definir a alfa. Todo competidor. Sexual busca excluir a sus rivales de las oportunidades de reproducción. La mayoría de los animales luchan por los derechos de territorio o de harén. Los humanos generalmente, aunque ciertamente no exclusivamente, hacen el mismo combate en lo psicológico. Buscamos descalificar a los competidores sexuales poniendo en duda la credibilidad sexual de un rival. Sí, es muy guapo, pero eso significa que probablemente sea gay de un hombre, o crees que esa rubia de grandes tetas está buena. Las chicas que se visten así suelen ser zorras de una mujer son ambas formas de combate psicológicas y sexualmente descalificadoras. Esto también se aplica al hombre visiblemente, probadamente exitoso sexualmente, capaz de ostentar abiertamente su alto valor sexual con dos, o más, mujeres al mismo tiempo. Debe ser de un carácter moral bajo para manipular tan descaradamente a sus múltiples novias, ¿verdad? Su éxito notable, como competidor sexual, entra en conflicto con lo que un beta cree que debe constituir una definición beta de la alfaninidad tal como lo caracteriza a él personalmente. Así pues, el polígamo debe ser descalificado como competidor sexual por motivos subjetivos, morales, o el tipo se ve obligado a alterar su propia definición de la alfaninidad y, por lo tanto, su propia autoestima. Cada tipo tiene un juego. Todos piensan que son alfa a su manera. Incluso el peor de los felpudos, el chico bueno, pisoteado por las mujeres durante toda su vida, piensa que sus súplicas o la mentalidad de Captain Seba Ho es la mejor manera de ganar la intimidad de una mujer. Ha invertido en pensar que es único en su comprensión de cómo llegar a tener sexo con una mujer. De la misma manera, la alfaninidad es un blanco móvil que se aplica convenientemente o se menosprecia en base a circunstancias personales. Personalmente creo que la alfaninidad puede, y tiene, una definición concreta y objetiva. El problema surge cuando alguien afirma que puede esbozar definitivamente los rasgos del alfa cuando entra en conflicto con la subjetividad y las inversiones egoístas de quienes lo definen personalmente para sí mismos. Así que obtenemos una amplia variedad de lo que hace que un hombre sea alfa, es el tipo de alto carácter moral, ambición principesca e integridad, así como el canalla engreído que se tira a su mujer y su novia. Ambos son alfa. Por lo tanto, propongo que, aunque ciertamente contextual, la objetividad del alfa no es exclusiva de la condición social o la integridad personal, sino más bien una actitud de rasgos expresamente manifestados. Estos pueden ser innatos o aprendidos, pero la definición no depende de razones morales o de la falta de ellas. Un sinvergüenza y un campeón pueden ser igualmente alfa o beta en su propia psique. Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero tranquilo, suscríbete para que recibas los nuevos capítulos. Muchas gracias. Gracias.